Mi nombre es Alexandra Narváez, soy de la nacionalidad Cofan, vivo en la comunidad Sinangüe. Mi nombre es Alex Lucitante, soy Cofan y vivo en la comunidad ancestral Cofanabía. A nombre de la comunidad, de la lucha de todos y de todas, recibimos este gran premio Goldman, con gran humildad, aprecio de todos y de todas quienes hemos venido luchando en defensa de la vida. Este trabajo es un trabajo colectivo de la comunidad, que hemos venido en defensa de la vida, de los ríos, de la selva, de la cultura. Yo seguiré trabajando junto a mi nacionalidad para garantizar el cuidado de mi territorio, porque es lo único que garantiza el futuro de nuestros hijos, el futuro de mis hijas. Nuestro territorio es la herencia de nuestros antepasados, y es aquí donde realmente podemos vivir libres y de manera autónoma. Nos alimenta física y espiritualmente y nos da vida, y es por este espacio que lucharemos por siempre. La Corte Constitucional del Ecuador nos ha dado la razón, asegurando nuestro derecho a la consulta y consentimiento frente a actividades extractivas que ponen en riesgo nuestras vidas. Hoy, nosotros decidimos sobre nuestros territorios. Es una lucha histórica para todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y del mundo. Este reconocimiento de Goldman queremos que sea una luz para todo el mundo, que se unan a apoyarnos por la vida. Y por la tierra.